Los presidentes de los cuatro países de la Alianza Pacífico se reunieron en Cali para evaluar los resultados de la iniciativa, pero terminaron sólo hablando de lo que pueden ser sus perspectivas, porque reconocieron que la integración ha sido poca. México, Perú, Colombia, somos la octava economía del mundo. Tras el cierre de la decimosegunda cumbre de la Alianza del Pacífico en Cali, los países miembros se mostraron optimistas con los actuales resultados y el presidente de México señaló que el próximo paso es ampliar los alcances del acuerdo a través de nuevos mecanismos de integración. Lograr que a partir de este mecanismo de integración que hemos conformado los cuatro países miembros fundadores, podamos ampliar nuestra relación económica con otros países que ahora tendrán este carácter de ser estados asociados. El gobierno chileno señaló que aunque se han logrado rebajar las barreras arancelarias, se debe avanzar mucho más. El comercio interregional de la Alianza del Pacífico todavía es bastante reducido, así que ahí vemos que con encadenamiento productivo, hacer estrategias para insertarnos en las cadenas de valor de una manera mucho más elevada, vamos a tener beneficio para los cuatro. El presidente de Perú señaló que la economía latinoamericana está estancada y la Alianza del Pacífico permitirá tener un mejor panorama. La verdad es que el crecimiento está atracado, entonces podemos hablar de intercambio de capitales, atraer inversiones, movimiento de fondos de pensiones, de servicios financieros. Dijo que en el caso de Perú, la economía se vio afectada por escándalos como el de Odebrecht.